El nuevo plan de estudios de la carrera de filosofía se implementará el segundo semestre de esta gestión, logrando reducir los años de estudio a cuatro para alcanzar el nivel de licenciatura y en dos años posteriores la maestría. Sí, justamente tengo la satisfacción de anunciar que gracias a gestiones de todo un equipo de la carrera y toda la comunidad estudiantil, al final hemos logrado aprobar y luego celebrar la realización de este nuevo plan de estudios de la carrera de filosofía que tiene la maestría terminal. Este es el plan y tenemos una licenciatura en cuatro años que está diseñada específicamente para conducir a una maestría de dos años posteriores. La maestría es estrictamente filosofía. Estamos con esta, en realidad es una política de la Facultad de Humanidades de lograr el posgrado y entonces como en todas partes del mundo la licenciatura o el nivel de pregrado se reduce a cuatro años, luego son dos años de maestría.